Y en la llenozada, la princesa María Bernal de Marín, dice así. Gracias, colegas, ahí vamos, qué bien. Oye, a ver, me les saludo a otro de los grandes empresarios que por este sector de la de Cañaza Siempre me tuve en cuenta, Bertrudi, cómo no, recuerdo que esa última actividad que le canté, canté con Zacarías Que Dios lo tenga en su sangre, ahí vamos, qué bien, viva esas cuerdas. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Si yo pudiera! Oye, este verso, aparte que se lo voy a dedicar a la gente, al público, a los muchachos guapos de esta noche, también lo voy a dedicar a mi mamá, que en cualquier momento por ahí va a ver esta grabación por Facebook, YouTube, a mi mamá en lo particular le encanta que yo cante estos versos, así que madre, cuando veas esta grabación, aquí están los versos que a ti te gustan. ¡Ahí va! Como he quedado soltera Como he quedado soltera Ando buscando pareja Un buen hombre que sin quejas Me dé todo lo que quiera Que no falte en su cantera Dinero para gastar Alguien que sepa tratar A esta dama gentilmente Y que pueda hacerle frente A lo que le voy a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy una mujer que gusta... Soy una mujer que gusta... De platillo suculento... Que vive intensos momentos... Y de apariencia robusta... El hombre que no se asusta... Con mi manera de actuar... Si me quiere conquistar... Le pido que se destaque... Y que al cuerpo no le saque... A lo que le voy a dar... ¡Suscríbete al canal! 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 Busco un hombre caballero, novato con experiencia, que le sobra la decencia y que también sea soltero. Ojalá no hable y sincero de un afecto singular que me dé para llevar su amor sin ningún enredo y que no le tenga miedo a lo que le voy a dar. Busco un hombre caballero, novato con experiencia, que también sea soltero. Busco un hombre caballero, novato con experiencia, que también sea soltero. María es encantadora, María es encantadora, desde que la conocí. Con una mujer así, cualquier viejo se enamora. Y si ha llegado la hora cuando estamos acostados y si estamos acostados de la cabeza a los pies, puedo echarte dos y tres sueños cuando estoy cansado. Oye, yo me estaba como emocionando. Todo iba bien. ¡Ay, qué destino! ¡Ay, vamos! ¡Qué belleza! ¡Viva, muchachos! 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 Oh, 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 yeah Y yo, uh, uo, oh, me joh, oh, uo Y yo, oh, me joh, uo, oh, me joh, uo Y ella lo quiere y lo que es que no puede Y ella lo adora Ay, ella lo quiere Ay, ella lo quiere y lo que es que no puede Y ella lo adora y lo que es que no puede Ella lo quiere y lo que es que no puede Ahí está, dice Sandra Busco un hombre detallista Busco un hombre detallista Que me mande flores y Jamás me reclame a mí Si salgo por ser artista Está chola y está lista Para un amor conquistar Por eso un macho ejemplar Es lo que estoy pretendiendo El que no le salga huyendo A lo que le voy a dar Ay, ella lo quiere y lo que es que no puede Mi amor, yo no quiero herirte Mi amor, yo no quiero herirte Quiero ser más que tu amigo Si quieres algo conmigo Aquí estoy para servirte También quisiera decirte En el común de Cañaza La felicidad, la felicidad La felicidad me abraza Si me llevo esta morena Tendremos una docena De negritos en la casa La felicidad me abraza La felicidad me abraza El baronero de la puerta El baronero de la puerta El baronero de la puerta El baronero de la puerta